qué hay gente soy Toto Bennington hoy les traigo mi reacción al capítulo número 6 de Yurai Sou no Yuna-san dura 23 41 y lo voy a estar viendo desde anime flv no pongo nada del anime que veo mi reacción para evitar problemas de copyright véanlo desde donde quieran no hace falta que sea de ahí pero asegúrense que dura 23 41 yo estoy viendo la versión blu-ray sin censura les doy anime flv de referencia ya que allí dura lo mismo que mi capítulo no quiero creer que lo tienen sin censura allí pero no no puedo ponerme una mano en el corazón y decirles que así es porque no cheque o sea cheque la duración nomás ya que no me voy a spoilear del capítulo en cuestión porque aún no lo vi así que bueno sin mucho más que decir gente voy a estar poniendo la parte de los subtítulos como hago normalmente o sea saben que siempre y cuando los consiga los pongo si no pues no y si no en español pues en inglés bueno comenzamos en 3 2 1 y play un informe de verano de casualidad no sé parece eso oh de qué trabajaba me olvidé yo no voy a la escuela pero no es como si fuera a estudiar oh ok wait es el mismo uniforme pero por qué wait what pero por qué debería ser bastante mayorcita que yo sepa dejando de lado los looks no 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 Gracias. ¿Se escuchó un ruido, gente, o soy yo? No sé, con los auriculares puestos me pareció escuchar algo, pero puedo equivocarme. Voy a mirar hasta la ventana. Veo todavía lo que estoy del capítulo, pero... No, no me pareció ver nada en especial. Oh, a ver, a ver. ¿Se olvidaron algo, no? Escóndete. What the fuck? Sí, me acuerdo que algo así nos dijeron. ¿Por qué utilizó la suerte en cuestión? Tiene que usar sus poderes con mucho cuidado, básicamente. Pero, ¿por qué? Ok, pero, ¿por qué no? Pero, ¿por qué? Porque siempre quiso, porque no tuvo la oportunidad. ¿Vos quisiste ir a la escuela? ¿Por qué no las culpes a ellas? Ah, Dios mío. Se van a terminar enterando Me lo veo venir Pero el tipo de uniforme O sea Es la La secundaria De la escuela A la que va Kogarashi No sé Algo así supongo La rama secundaria No sé No sé cómo funcionan esas cosas Yo solo conozco escuelas Que son o primarias O secundarias Oh ¿Sabe al respecto? ¿Sabe al respecto? Director Oh God O sea Tiene sus cuantos años Oh Un poco más pequeña Hmm Oh O sea Si o si Tiene que volver Antes que el resto ¿No? Pero el hecho de que no crezca Al mismo tiempo Significa que Que solo va a poder ir a la Secundaria Así ¿No? Wait Seriously ¿Qué se creen chicos? Son de pequeñas ¿Qué están haciendo? Lol What Justo donde duele Oh God No La comida Fucking desperdicio Dios mío Ang te envidiaría No Men Que pesado Son re pequeñas ¿Qué onda? Re pedófilos Si no Te impuso presencia Oh 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 Bueno No 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 ¿En serio? No lo había tomado como que era eso Sí, probablemente Pero al mismo tiempo no es tan malo, ¿no? Oh, justo había salido Oh Se tiene que haber dado cuenta, ¿o no? Ok Interesante saber esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha vivido, no? Oh, Dios mío Sobre tomo No, mejor no lo digo No sé, ¿qué se supone que es este lugar? Que se supone que es este lugar Oh Oh Habíamos hablado de algo, ¿no? Ok, ok Es que claro ¿Qué hiciste durante tu vida? Para ver ¿Qué es lo que no hiciste? ¿Se acuerda algo de su tiempo viva? No sé Oh Oh la gente normal va a pensar que vas solo pero si no vas en términos amistosos podes tomarlo como una cita se lo preguntaban a ambos creo que ya hubieras dado cuenta antes no para nada se ve mucho más cubierta que normalmente lo cual es un poco raro pero si no bueno directo el gano reitero mi pregunta se acuerda algo de cuando estuvo viva como para poder cuadrar que es lo que no hizo oh my god men men te estas haciendo quedar como un fucking loco podrías haberte inventado una excusa mejor oh my god y una podría haber entrado gratuitamente acá oh god la gente normal que lo va a ver flotando no puede imitar uno no ok sabe lo que le gusta a ese tipo no aunque el color amarillo no se si delicadeza men delicadeza men oh my god oh god era más potente de lo que pensé a ver a ver espectacular definitivamente el color rojo te va bien men y men men la viste semi o desnuda en más de una ocasión onda dejate de joder valió la pena valió la pena una cita en este lugar ni puta idea que podés hacer meterte al agua men y hablar que se yo a ver a ver bueno un poco más enterizo pero not bad sigo prefiriendo el anterior pero not bad para nada mal así se herida ante todo oh god oh god ah el cringe no puedo oh god oh god querida te voy a estar pagando no rompas las pelotas oh 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 siempre quise tirarme de algo así debe ser fucking genial si no es verdad wow ok espectacular tan fucking largo era el tobogán wow dios mio esos son toboganes señores chicas jajaja ya cabrón me lo he imaginado lol Podría haber sido peor Disculpen el ruido Todo lo que puede hacer es probar de hacer diferentes cosas Oh, ok ¿Por qué la incomodidad, men? O sea, deberías estar acostumbrado ¿Qué decís, querida? ¿Nos conocimos así? ¿Silencio incómodo? No, 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 no ¿Qué decís, querida? Ese día va a llegar Efectivamente Awww Bueno, lo bueno es que se dio cuenta Obviamente en algún momento Si va a dar cuenta, pero Ahora que lo pienso Dejando de lado el anime El manga en cuestión, no sé Cómo termine, cuando termine Pero Me gustaría que El final no sea Y una desapareciendo, onda Que lo dejen como algo que en algún momento Tiene que pasar, pero No sé Porque No sé, no me gustan Ese tipo de Cosas tristes, en fin gente No olviden dejar un like, comentar Y si son nuevos al canal, suscribirse Eso ha sido todo por ahora, chau chau